¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video de minecraft que estamos chicos en el modo de juego de Edward y hoy estamos aquí en una mapita de medieval este mapa que sacaron no como decirlo no persiste por si como si por siempre en ecuos como por ejemplo oriental sino que este mapa lo sacaron junto con a ver si me acuerdo junto con a no creo que no me acuerdo el nombre bueno igual este mapa que está muy guay son de dos jugadores voy a coger así vale voy a ir a saco en plan pero a saco a la isla de al lado porque si aprovecho y los uy espérate porque a lo mejor con estos bloques incluso no llego pero bueno habrá que rezar y nada pues hay dos diferentes tipos de tácticas en plan en chetarte y luego ya ir de isla en isla o en plan hacer el kamikaze 100% o en plan ir al medio al setar de con los diamantes que hay un generador de cierto si no recuerdo yo mal de nivel 2 hacía días que nos traía este mapa vale he llegado no me lo pongo toda la liada toda la liada no tienen no tienen arma no tienen arma y vosotros mirad cómo está el pin ahí está ahí está el tibu no 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 vale compañeros no creo que me tiran vale ahora de aquí ya no os escapáis habéis visto toda la vida que me han quitado con la mano con la mano o sea me han dejado corazón y medio tío con la mano o sea eso sí sí cada golpe son lo que viene siendo medio corazón me han dejado a tantos golpes y mirando que la recuperación es cada no sé cuántos segundos y me han quitado a ver estos son ocho corazones y medio son en verdad nueve golpes más unos 10 golpes ahora en pegar a ver aquí me echo yo todo el cálculo no sé si lo habré hecho bien o bueno vamos a hacernos la armadura que la armadura me hubiera protegido mucho más sale en caso extremo me hubiera salvado la vida pero bueno me la ha jugado he ido sin armadura y me ha salido bien vamos a hacer esto porque si lo llevas perfecto y bien vale vamos a comer ahí está voy a comer un poco más vale voy a hacerme fileta porque los filetes pues salen mucho más rentables ahora voy a ir recuperando vida justo pero justito porque si no sabéis se recupera vida a partir de cuando tienes nueve muslos si tienes ocho muslos y medio ya no recuperas vida vale me refiero por ejemplo si ahora yo tuviera ves que me falta medio muslo pues si me faltara un muslo más exactamente y tendría un muslo y medio quitado pues no podría por aquí tienen que ser nueve justos para que te regenero si no os no ahora comer lo llevas y vamos a cubrir un poquito el huevo no vaya a ser que venga algún tío y nos lo quiera romper y los consigas a lo mejor así ya está un poquito más cubierto y nos da tiempo a llegar y impedirlo sabes que lo rompa esto por aquí también a lo llevas y perfecto no sé por qué pero me ha dado por cubrir el huevo cuando nunca lo hago sólo creo que sólo se ha roto es que iba a decir que sólo se ha roto el huevo que yo he roto y el equipo que yo mataba y justamente ya es por salir ha detectado que yo iba a decir eso y se ha roto un huevo por arte de magia vamos a hacernos más bloques que me gasto muchos ahí en el ellos en lo que viene siendo cubriendo el huevo y nada pues aquí tendríamos al equipo rojo si no me equivoco por la bandera que van a pillar van a pillar pero seguro además mi compañero va con espada de piedras y no y justamente ahora rompen el huevo rojo vale pues nada vamos a ir los bloques que no se oían tío ahora ir a por ellos vamos intentar matarlos claramente porque todavía están vivos vale vamos porque ya no reaparecen perfectísimo madre mía que no sé cómo me he caído en esos en esas dos situaciones y vale hoy compañera hoy compañera ojo que se están arriba pegando ojo vale el gris estaba tocado perfecto como me un manzana primero matamos al gris con unos bloques y tengo manzana tenía mejor espada y ahora al rojo el rojo hay el rojo que no tiene nada hay el rojo que no tiene nada además estaba débil vale pues nada me acabo de cargar a cuatro jugadores del tirón chaval brutal y dos con armadura y espada sabes pero bueno vamos a hacernos la espada de piedra que me llama la atención ahora viene por aquí vamos a hacernos y se supone que el equipo gris estará a la isla al lado del equipo rojo supongo yo si no no estarían en esta isla y no habrían roto el huevo pero bueno esto afuera ahí está y con esta espada ya impongo más sabes se supone vale no por aquí y efectivamente no veo la bandera pero supongo que ese equipo será el gris o madre mía eso eso parecía un jugador te lo juro esta cabeza vale no por aquí romp amo pues no es el equipo a este equipo es sí creo que es el gris pero lo que pasa es que el gris no tenía huevo ya se lo han roto yo creo que soy el pink si no me equivoco sí el pink perfecto y todavía tenemos el huevo junto con los purple y junto con los yellow y los green los green cuidado que son uno y es el típico equipo me veo yo que es el típico equipo que se queda hasta el final porque nadie va por él porque es un jugador y luego se queda hasta el final y nos hace todo el lío sabes me lo estoy viendo venir vale por aquí tenemos dos puentes al medio y voy a decir voy a vigilar a ver si hay alguien en el medio no sé si hay alguien lo que sí que he visto es que hay dos puentes me da pereza ir sinceramente porque para ir y luego volver porque no hay nadie pues no sé prefiero hacer puente por aquí vale y casi me caigo ahí perfecto por aquí hoy 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 este huevo este huevo amarillo tan goloso y tan tan rico y sabroso vale aquí creo que no hay nadie pero este equipo va a estar ahí está están en el centro de chicos están en el centro así que cuidado yo voy a hacer así a ya los he intimidado ya los he intimidado chaval ya los he intimidado no 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 venga ya y por el agujero me tengo que caer el bloque madre mía como coloque ese bloque me consiguió salvar increíble pero bueno me han tirado eran dos respaldamos por aquí a coger un poco de aire mi compañero no sólo en esto creo que estará fechando por ahí algún huevete vale este equipo es el purple que creo que vales el purple todavía tiene huevo pero son uno mala suerte no por ellos voy a ver si esta máquina está activada no lo está pues voy a ir a esta isla que sí que creo que está activada y a nivel 2 además aún que el ping es mi compañero vale vale que ya no me acordaba compañero perdona por tenerte miedo ha sido un error pero bueno por aquí está la máquina mejorada a nivel 2 perfecto tengo dos estados de iron así que nada vale mi compañero mientras yo cojo cosas él me defiende hay que cubrir nuestra isla amigo mío y ahora voy a hacerme cositas y chicos nos vamos a saco paco a por algún equipo sin huevo hay por algún equipo con huevo esto por aquí vamos a hacer por aquí también el pico en este mapa no sé por qué pero nadie absolutamente nadie veo a nadie con obsidiana te lo juro que hay mapas que están todos los repletos de obsidiana como por ejemplo el storm o yo que sé o por ejemplo el instrument pero en este nadie no sé por qué sinceramente nadie se hace obsidiana a lo mejor es porque como hay tantos equipos no 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 puede ser por eso porque en storm hay más equipos hay 12 equipos que somos 24 personas y todo el mundo se hace obsidiana es algo muy extraño pero bueno vamos a comer y mi compañero estaba por aquí compañero dónde estás mi compañero estaba por aquí tío acaba de caer el huevo pulpe puede ser sí ojo vale ese es a mi compañero había venido por aquí sin avisarme sabes esto esto parece un jugador tío te lo juro antes lo he confundido vale esta es la isla amarilla no está en la isla gris creo o la negra no lo sé no la negra es aquella talla por aquí nosotros vale como no se llega amigos que no se llega al perfecto vamos a venir por aquí se supone que aquí tiene que haber gente evidentemente se acaba de caer al vacío el solito serio tío bañata pero por ahí para que tenemos al blue porque tiene el tag blue si no hay ningún no entiendo nada dio a ver a ver a ver a ver a lo tiene verde vale lo tiene verde amigo mío vale vas a pillar no sé si lo sabes pero vas a pillar de lo lindo me va a tirar me va a tirar vamos para atrás vamos para atrás me estaba ganando a subir y no podía chicos me estaba ganando subir y el tío y me va a tirar este tío me parece a mí que es una buena idea matarlo que va con espadita de piedra ojo como de 2 el de 3 1 el de 3 no porque me ha dado él también de paso voy a coger estos diamantes muy golos cinco diamantes chaval vale aquí está el green que todavía tiene huevo y ahí está su isla pero se puede estar entre ahora le voy a hacer el lío le voy a venir por aquí como que no se lo espera vamos pero vale si hay un tío en cuidadito vamos a matarlo bueno no vamos a pasar de él sinceramente voy a venirme por aquí y voy a romper el huevo green sí 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 ahí lo llevas perfecto al ese tío no viene vamos 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 saltamos perfecto a este huevo ya está más roto chaval este huevo ya está más roto pumba vale pues perfecto lo que podría hacer ahora sería intentar matar este tío que acababa de verle el está vamos al límite vale vale compañero 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 aún estás en la tienda sí sí aún está en la tienda quiero ver cómo va o tenía que haber aprovechado para matar lo que iba full iron vale vale lo cojo desprevenido vamos lo que está ahí lol le faltaba un toque tío o sea yo le he dado como ocho o nueve toques y críticos todos además y el tío me ha dado tres y me ha matado con la espada de diamante o sea le faltaba uno chico le faltaba uno que eran críticos con mi espada de piedra no le podía faltar más de uno madre mía que se habrá quedado con un corazón y medio bueno pero nada resulta que lo que viene siendo la ley del huevo de johnny no sólo se cumple en ti partes es que para qué hablo tío para qué habré hablado para qué para qué para qué para qué bueno en verdad se ha cumplido porque la ley dice que o te rompen el huevo el último no te lo rompen entre medio nunca así que la ley de momento se ha cumplido ahora ver tengo miedo de que me vengan sinceramente voy a hacer esto por aquí y voy a sacar filetacos ubicas y saco todo zanahorías voy a hacer la de johnny la armadura perfectísimo cojo esto y cojo este dicho y está y me hago dos zanahores que me va a venir perfecto vale comemos mi compa mi compañero ya ha muerto claro estaba en la isla tío vale no me digas que ha sido lo que ostras cómo va a pillar el green cómo va a pillar el green que ha sido él que me ha roto el huevo madre mía yo me da mucha pena haber perdido esa batalla contra el full iron de verdad me ha quedado tan épico ganarle con full cuero o sea no hemos podido de verdad me da mucho coraje haber perdido eso va a venir por aquí no lo llevas vamos a intentar matar al verde que nos ha roto el huevo ok ahora comer un gran fletaco una gran manzana ahí lo llevas dónde estás amigo esos bloques están por aquí cerca en el piso de arriba está en el piso de arriba johnny tranquilo que te salen no me vas a salir por la ventana porque por la ventana no se puede salir no vamos vale chicos preparados para una partida en el mapita del medieval soy equipo empiezo ya o sea todos son dos personas menos yo que soy uno de equipo pero por qué por qué por qué yo quería tener un compañero que me ayudará tío vale por no caso que me ha matado antes el tío lo que siendo ahí todo el huevo y luego me ha matado a mí en plan sorprendiéndome voy a mejorar esto que no sé por qué no ha hecho el ruido el ruedito pero bueno voy a mejorarlo también al nivel 2 vale lo llevas para ahora si te ha hecho el ruido y las partículas no sé por qué pero no está también lo voy a mejorar a nivel 2 que así ya está a malemos a nivel 1 lo llevas perfecto y nada chicos pues el equipo o equipo green está bastante lejillos recordad que somos un jugador hay que cubrir el huevo no vaya a ser que venga un tío sin armadura y no lo rompa hay perdón sin pico por aquí y nada yo yo ahora mi objetivo en esta partida va a ser destruir el huevo verde y matar al tío pero seguro porque además el tío chico siempre que queráis matar a alguien que va más chetado que vosotros o que veis que es más pro que vosotros porque ya os ha matado antes de network y cuando respawneéis queréis volverlo a matar para pues a lo mejor él no tiene huevo y vosotros si sabéis él os mata luego vosotros respawneáis y os hacéis toda la armadura y todo y decís vale como mato yo a este tío lo mejor que podéis hacer es intentar sorprenderle que el tío más sorprendido porque me ha cogido por arriba y se me ha tirado encima y no me lo esperaba para nada del mundo además de que debería comer ya debería llevar comida una manzana y por eso es lo mejor que podáis hacer darle a la sorpresa como más o menos yo le he hecho a lo que viene siendo al tío que iba full iron que casi lo mato pero bueno no he podido porque el tío me estaba esperando y el tío con el cielo iba muy cheto y lo ha hecho muy bien también vamos a hacer una cosa tal que así lo llevas uy madre mía todo estornudo chaval increíble creo que o sea últimamente me están dando unas ganas de estornudar entre los vídeos o sea nunca me han dado ganas de estornudar y hoy bueno hoy por ejemplo este mes no sé vídeos que a lo mejor no los he subido todos porque no han parecido lo suficientemente buenos o porque era una fucking shit de partida y que está estornudaba pero yo que sé dos o tres veces seguir ahí en medio pero bueno soy consciente de que me está viniendo un tío tranquilos pero primero me quiero hacer aquí toda la armadura ahí lo llevas me quiero hacer más no me lo creo no me va si me rompe el huevo tranquilo compañero vas a pillar a tu casa ahí está bueno pues nada nada habrá que jugar sin huevo nada pues sin huevo hay que jugar vale bueno ahora voy a ir a la isla este tío o sea la del equipo amarillo sí sí tipo amarillo estáis preparados para pillar vale compañero que no me vas a matar espérate que no me tire épale tú vas hay que no tiene que sí que tiene o no 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 que no me tire vale muerto hay compañero para tu casa adiós perfecto con manzana ahí lo llevas venimos por aquí nos rompemos todo el huevo y de aquí chicos ya no salís de aquí ya no salís voy a dar a hacer el blog y para que no me quite tanta vida y no salga y el otro el otro ya estamos perfecto el otro ya no existe ahora bien por aquí en todo caso me puede hacer más comida porque creo que bloques ya tengo los suficientes vale vale voy a hacerme más comida va aunque con siete filetacos creo que me iba ya para toda la partida ahora con 16 y así que sí más que suficiente uy 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 que tenemos que tenemos por aquí madre mía este señor que se piensa que yo no lo veo sabes que no compañero para tu casa ahí está perfecto te caes casi con así me caigo por el daño por caída tío vale venimos por aquí hacia no tienen huevo a vos perfecto perfecto yo ya no respawné así que a no que a lo mejor era de esta isla sabes bueno nunca se sabe nunca lo sabremos chicos vale chumino madre mía chumino espérate ojo porque por aquí no pueden venir por el medio estaría guay a ver si tiene la máquina mejorada que lo doy muchísimo vale por hacerme más manzanas y no ir al centro porque las manzanas me hacen falta tío vamos a venir por aquí y este tío compañero te caes ahí está ojo que es el equipo que no me haya dado cuenta es el equipo verde madre mía el equipo verde madre mía para tu uff casi me tira vale va con espada en un blog ahí está un blog y no me refería me refería a un crítico comemos compañero 8 minutos 188 minutos adiós madre mía si me escapa tío no me lo puedo creer hoy me quería hacer el román julieta tío me quería hacer todo el román julieta y para tirar musea increíble me ha salido mal una pena bueno una pena no que chaval perfecto para mí una pena para él además venir por aquí voy a comer pero con meterme un flechaco adiós compañeros de la izquierda sí 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 tú 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 el que se ha caído por ahí para venir por aquí y chicos equipo verde equipo muerto me ha sonado y en plan un ceto raro por aquí ahí está voy a coger también el oro y nada pues mi ojo tío voy a romper el equipo o sea el equipo no el huevo verde y destruir al equipo verde y lo conseguió tío donde está el generador de oro ya verás cómo está en el último en la última esquina ojo a pues no en la tercera esquina vale voy a coger 16 para tener exacto y faltan tres huevos y yo vale uno está de una persona aquí están del equipo el del equipo y creo que es vale nosotros vamos a venir por aquí acaba de caer el huevo purple ojo porque los pink son 12 vamos no me caído pero porque dios estaba presente chaval dios estaba presente en esta jugada vamos a hacer así perfecto vale vamos 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 vale el tío creo que no viene pues mira voy a avanzar sabes y así gasto menos bloques y voy el doble de rápido vale compañera a ver hub a ver si se bugea a ver si se bugea estaría muy guay que se bugeara pero quiero llegar al aldeano sabes te imaginas yo te voy a romper el huevo no sé si lo sabes aquí está la isla roja madre mía madre mía el empanamiento me lo estoy jugando a nivel ahí está a niveles insospechados porque el tío me la señora me podía matar perfectamente me como la manzana vale lo llevas este tío va a pillar el crítico ahí se la liamos por la derecha me ha quitado mucha vida vale con manzana aquí está el equipo aquí está el equipo pink perdón el hecho green pero ya les tengo tanta manía los green que no sé increíble vale como por aquí está perfecto 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 uy uy tiene espada tiene espada es lista la señora con manzana perfecto ahí está y tu huevo va a ser roto en tres dos uno pum ahí está a este lo voy a matar a la otra no porque está en tiempo de gracia perfectísimo ahí lo llevas compañera pero no ven no 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 y casi lo consigues de casi lo consigues yo no sé por qué deberían quitar el que saliera eso rojo ahí en el chat porque molesta un montón además de que hay un montón de hierba cuando estás golpeando y le das un montón ahí sí ya aparece todo eso en rojo sabes chicos esto es un 1 versus 2 en mapita de medieval así que aquí tenemos al equipo y ahí está el jugador está en medio así que esto va a estar bastante chungo yo mientras voy a venir por aquí tranquilo de la vida en plan haciendo aquí todos pueden ya ves vamos vale perfecto perfecto a ver que hacemos un poco vamos a hacer así es que voy a revisar si no me viene el otro naranja por este lado porque podría venirme perfectamente que no viene perfecto creo que están los dos en su isla si no se han movido y no me equivoco y espero que el que esté en el medio no coja no tenga en plan 50 mil diamantes y se haga full iron con arco y me mate porque sería muy infeliz para mí por aquí vamos a poner manzana vale vamos a hacer así le vamos a saltar del tirón que no se lo esperamos se lo esperamos se lo espera vamos no 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 para tu casa ahí está ojo que va a venir el otro o no quién sabe muy bien muy bien no viene la caga la caga o la caga o la caga o el enemigo lo ha caga o vale compañero no vayas para arriba a campear hombre que ya estás más muerto tú vale para tu casa eso es un 1 1 1 versus 1 una máquina de amigas amigo mío la clave era saber dónde estaba sabes vale compañero como te explico que te voy a hacer así vale y te voy a empezar a subir a saco vamos 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 vale perfecto y te voy a venir un al límite al fucking límite chaval si si tú ponte a subir que a lo mejor te cae sabes vale tú ponte a subir que a lo mejor te hago quito el combo me he comido una manzana ahí está madre mía chaval el perfecto que le ha hecho a este hombre como se lo ha comido vale bueno chicos aquí no vamos a pedir partida acá en media para el chaval si no ganamos la primera ganamos la segunda al fin es lo que cuenta que nos hemos cargado el equipo green que era mi principal objetivo y nada pues aquí nos vamos a despedir la felicidad a todos suscríbete al canal que es perderos ningún vídeo más y nos vemos en la próxima adiós